Les voy a dar, les voy a enseñar unos ejemplos de aquí de randomizer, por ejemplo yo creé esto como si fuera para español, por ejemplo, están los cuatro espacios, 1, 2, 3, 4, yo tengo varias opciones y les puedo invitar a los estudiantes a que creen una historia con lo que sale, por ejemplo aquí salió la niña herrera, la casa roja, una noche fría y Nicaragua, o puedo darle de nuevo y vamos a ver qué más sale, sale el niño zapatero en el campo, una tarde lluviosa, Nicaragua, Nicaragua salió de nuevo, acá como les había mencionado también pueden ser estas dos celdas solamente, aquí puse los nombres de los estudiantes y aquí alguna pregunta que esta puede ser para historia o no, cualquiera materia que le queramos hacer alguna pregunta de manera aleatoria, está Lina, que hizo Pedro Prestán, o puedo Luis, quien fue Victoriano Lorenzo, entonces les voy a enseñar cómo crear el template, aquí pongo el template, presioné el template, presioné hacer una copia, espero que cargue, aquí están las cuatro columnas que salen inicialmente, 1, 2, 3, 4, nunca pero nunca toquen esta parte de acá arriba, las partes azules ni esto, esto no se debe modificar, como ya les enseñé cómo salían con las cuatro columnas, yo ahorita mismo solamente voy a hacer un ejemplo de matemáticas, voy a borrar todo esto que no voy a usar, los nombres de los estudiantes de nuevo, y así me voy, y entonces yo quiero la tabla del 9, por decir algo que ellos me contesten, la tabla del 9, 9 por 2, 9 por 7, ok, ahí lo hago, entonces eso lo creamos en la parte de aquí donde dice demo, luego de esto, entonces presionamos en archivo, publicar en la web, hacemos clic en publicar, aceptar, y cerramos, no tocamos más nada aquí, cerramos, luego que cerramos, nos vamos a get the link here, hacemos clic ahí, hacemos clic acá, aquí entramos a este link, y nos va a salir la opción, ya eso está guardado, entonces aquí sale Lucía 9 por 2, pero yo quiero, Lucía 9 por 8, de nuevo, Luis 9 por 2, entonces, si se repite, yo aquí puedo subir, o bajar, o acá también, uno solo, o el otro para cambiar, para que no se repita, en caso tal de que suceda, entonces si yo lo quiero mandar por Whatsapp, yo aquí, hago clic, copiar, y lo pego en cualquier otro lado, ya sea en Whatsapp, en cualquier otro lado que yo lo quiera, entonces enviar.